hola muy buenas a todos chicos soy garra negra bueno la guerra de ahora es contra rng vamos a ver que tiene aquí por ejemplo el top 1 bueno aquí la defensa meta de siempre y bueno tiene sear a orión y perna que de todas maneras es sumamente útil con buena runa igual te puede causar problemas de nuevo aquí se repite la misma pero tenemos aquí una distinta que es con doble jinete no había visto esta defensa podemos intentar golpear a ver si podemos armar algo lo que sí bueno la de agua ignora defensa si es bastante núcleo y la otra que genera turnos como loca si necesitamos tanquear a ella a esta de agua y lo que podemos intentar ir por ejemplo con con el panda para tanquear la de fuego podemos llevar a leona para ir sacando y los los bus que van al fran y aparte de que fran le va a pegar a ella aunque fran en sí tampoco es la gran amenaza y para tanquear a ella a la de agua vamos a dar ahí una una rina no creo que es la guanchotea de una como le ponen justo justo dos golpes que ignora en defensa y abajo vamos con lo conocido no a ver si nos resulta bueno esto bueno si yo tengo las dos jetas solamente tengo la de viento y la de fuego que estoy subiendo la de skills incluso la estoy probando en sieg hay una que me ha dado parece un par de wins pero aún así como no está full skill está está difícil que sea la gran amenaza aparte justamente me faltan la habilidad de op el bicho por ejemplo la de fuego me falta subir la segunda skill todavía está golpeando a cada cinco turnos así que es bastante ahí el desfase bueno creo que ese fuego rompe defensa y bueno yo creo que vamos a ir por ella entonces está súper pegado al juego buenos proc bueno ya matamos a la de fuego ahí incluso va a poner la curación porque la de fuego va a golpear acá vamos a hacer el panda y le puede pegar un revenge oye el lambarro está súper pegado esto uy se tiró contra el contra el leona no lo tenía eso dentro de los planes a ver si curaba un poco y así aguanta el escudo buenísimo bueno bueno nos pusimos tuner si podemos tuner de nuevo vamos a ir por fran a ver si podemos evitar ahí que se sigan curando bueno vamos a poner la segunda ilia por si acaso por si no golpea aquí la de agua hacemos un revenge y bueno este ya creo que está prácticamente ganado lo que si analicé mal la estrategia claro por el ser de agua obviamente no va a golpear al panda viento pero si queda libre que pueda golpear a leona que es un elemento que a ella no le interesa o en este caso rina que era mi idea así que bueno tuve suerte acá así que bueno tuve suerte acá la vencé mal no 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 imaginé eso claro porque la la de agua puede atacar ahí a la nuestra paladina lo bueno que no la guanchotearon ahí está horrible esto esta es super la llave yo creo que vamos a jugar esta nomas voy a pausar esto y voy a salir del juego tratar de entrar de nuevo a ver si podemos no se arreglar un poco más la conexión bueno aquí nos vamos a ayudar al camún y ahora ya nos podemos ir libremente por el odin no está super lento hay buenos violen ahí se pegó tres violen por supuesto que nos mata mejor nos va a matar aquí ahora la no la mató de milagro pensé que no iba a matar acá la a la camila parece que no pegó críticos que bueno como está tan pegado esto no no me fijé muy bien a ver si podemos romper aquí escudo la defensa vamos a mátalo buenísimo y bueno esto lo dejamos automático siento bueno que en cualquier momento se puede salir esto así que ojalá ganemos rápido y bueno pausamos y ahí seguimos grabando chicos porque no está está asqueroso así el juego bueno bueno violen ahí hay super tanque la bastel no quiere morir ya bueno ganamos primer combate pausamos y seguimos grabando chicos bueno remis y parecía se bastante mejor me hace buena esta defensa pero ya golpearon quiero buscar mejor un verde bueno está interesante este es el pirata oscuridad ahí le podríamos dar con el team kamikaze y arriba y arriba yo creo que podemos ir con nuestro team tank que más el pony deberíamos andar bastante bien probemos a ver en este caso aquí el pony de agua es un excelente counter de seara yo tuve este pony hace 8 tiempo no sé si 2 o casi 3 años y la verdad que no lo ocupaba nunca no lo tenía full skill nada estaba ahí guardado la verdad que cagazo mío porque la verdad que el pony sirve para todo mismo ahora con ese buff que incluso se puede ir curando el mismo 10% así que está bastante OP y bueno más ahora con mi team aquí de leones y el panda que le da el buff de de defensa y estos bichos pegan en base de defensa así que está buenísimo le da harto el daño imagínense ahí el counter de los dos lo que le bajaron a Bastet por ejemplo ahora a lo mejor podemos romper defensa acá bueno a lo mejor una vez hasta lo matamos aquí con el panda pero ahora tenemos que usar el básico aquí de leona bueno ya matamos aquí un un bicho entonces si uno ve aquí la lógica dice que este es un team de de defensa al final se transforma en un team sumamente igual de mucho daño bastante bastante núcleo incluso un miliona de daño crítico así que puede buen shotear lo peguemos a la segunda bueno creo que nos salieron crítico o la bastera de de defensa tampoco fue tanto el daño ahí por ejemplo y a perna a ver casi 19k bastante solio este team bueno acá de por si no me van a ganar el primer turno pero aquí no me interesa como tengo todo will y chill la verdad es que la idea es que incluso que muevan ellos primero para que se saquen todos los will bueno aquí no van a estunear si pero me interesa que no vayan a estunear obviamente al bailey bueno ojalá que nos llevemos por lo menos al escobull que he visto aquí que iba a causar más daño no nos lo matamos se recuperó un poco el kumar podría incluso bajar un poco la barra acá si podemos sale crítico buenísimo el crítico ahí y con la tercera ya matamos a kumar bueno bastante bien ahí el team kamikaze aunque galeón bueno no rompió la defensa de todos si no esto habrá sido incluso más rápido bueno aquí tenemos que saltar aún más cero aquí tenemos por acá bastante tanque la segunda la primera bueno una defensa un poco más simple acá ya incluso golpearon algo también es como una tanque una más rápido tenemos gemelas blomperna acá bueno van tratando de ir nuker la primera la segunda igual con un poco más de aguante acá es bastante interesante y el fondo que tenemos uno de oscuridad pero voy a ir por esta mejor podría ir así y bueno como es este bicho va a poner escudo y esto también va a provocar y etc etc para limpiar vamos a iris y arriba 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 vamos a ir con Anabel Laika y Fran vamos a ir así más energía no importa más energía no importa vamos bueno aquí bueno aquí Anabel tiene alta resistencia así que aunque lanza la última etna por lo general no me las tunean bueno aquí no hizo ni un revenge Laika está durmiendo parece el mono bueno aquí la idea es romper defensa aunque sea uno de los dos para guanchotear ahora ha sido bueno también haber roto ahí a Teo ya le he puesto lentitud para que le ha bajado el daño pero bueno nos lanza la última vamos a hacer un poco de curación vamos a ver si podemos dormir aquí a Teo vamos de nuevo Laika eso a ver si lo guanchoteamos bien con la primera esquira ahí todo el daño de Laika un bicho sumamente OP este Laika a ver si podemos activar la pasiva y bueno ahora esperarnos que se saque el invisible y matar al Teo así que automático me acuerdo de Laika cuando antes tuneaba pero eso fue hace muchos años atrás que con el básico tenía la opción de o no sé si era con el básico si era una pasiva así que incluso hasta con la segunda podías tunear bueno en ese tiempo yo no tenía a Laika así que no recuerdo bien me salió mucho tiempo después a ver acá vamos a traer este bicho para que no ponga escudo vamos a poner esto total se supone que los dos bichos de fuego van a ir por el panda justo me tunearon ahí bueno aquí usamos básico más para limpiar buenísimo bueno vamos a pegar una paladina por si acaso ya que va a ser la mancha pelota acá un stun vamos a ir revenge incluso vamos a ir por la paladina no más vamos a poner esto para el revenge o aseguramos ahí que nos van a golpear los de fuego como en daño ahí de leona vamos a poner la paladina vamos a ver vamos a ver si podemos limpiar ese escudo buenísimo o bueno proc si rompemos defensa vamos a guanchotear aquí aunque esos escudos la verdad son bastante fuertes pero bueno aún así fue mayor el daño de de leona va a poner esa habilidad ahí para que no pueda poner escudo matemos a perna así rompemos defensa si provocamos bueno echamos a perna y ponemos uno automático bueno la verdad es que es super OP ahí la combinación panda con leona por leona y ahí podemos ir variando con iris o con bueno el pony de agua que también funciona excelente bueno chicos ya tenemos nuestros 3 wins así que dejamos el video hasta acá ojalá que el primer video no sea tan o sea el primer combate tan likeado creo que el juego está excelente pero el primero está pero desastroso así que era problema de mi tablet no ya chicos nos estamos viendo en el próximo video que estén muy bien un abrazo y chau chau